Ya volvió, porque nunca se fue, sonido precario A los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, fumarse una a la mañana como yo A los pies de mi barrio, le gusta tomar cerveza, ponerse la cabeza como yo A los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta tomar cerveza A los pies de mi barrio, le gusta tomar cerveza, y todos juntos a la cancha Para vos rata, que le caretea la birra a los pies, este es tu sonido villero Sonido precario Y a los pies de mi barrio, escucha la lima nueva, fumando aunque hoy llueva y descontrol A los pies de mi barrio, le gusta ir a la bailanta, pudrirla con el que canta A los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta tomar cerveza A los pies de mi barrio, le gusta estarse en banda, y todos juntos a la cancha A los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la marihuana, a los pies de mi barrio, le gusta la